Música 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 Quisiera pedir la rueda al tiempo, mi palabra, volver a orar Ay, tengo un cordero en arreglado, de irme a la boca, no quiere nada Oficina inocente, está con los dos barranche, papi izquierdo Que no sube mucho dinero, no nos extraño, se me pide a conectar Agradezco la invitación de una nación y como se ha cantado Que vamos a albora, muchachos, y para cantar, para perdonar No hay tiempo, pero no se me pide a conectar, de irme a la boca, no se me pide a conectar La planta de hecho, no se me pide a conectar, de irme a la boca, no se me pide a conectar ¡Eso es! 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 que no te uniré cual es esa bonita gorda amanecer y 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 Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se muere un padre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere vivir Y yo sin poder Y yo sin poder Trabajen, trabajen, se escuchan que es tu melodía Mis hijos son grandes y no les escucho Y yo sin poder Y yo sin poder Y yo sin poder Y yo sin poder M только apa Y yo sin poder Y yo sin poder populations Y yo sin poder Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano está en todo pecado La vida no es fácil, menos acá lo que dice No más te acordar de la silencia cruza Las noches son tristes Pensando y pensando a los que se quedaron Se me pasen Y siempre a mi viejo Y siempre a mi viejo Aunque le ha agradecido, estoy contigo por lo que me da Les mando un saludo a todos mis tristes y formados Con los ojos en mis sueños Y vas a un lado con él de cuando se te va a disparar Y voy a abrazarlo Y voy a abrazarlo De bonita sin sombrero me mira al cero con el sube Gardinero, cocinero igual me barrijo y a mi nariz Y aunque me mire pa' bajo la cara de bajo Mirando un poco Como quiera soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el todo